Internet a un paso de tu casa Uno de los casos de éxito es Wilber que él aprendió a cultivar la maracuyá viniendo al kiosco a ver videos de cómo se siembra, cómo se cultiva aprendió sobre algunas enfermedades y cómo prevenirlas sacó un cultivo y tiene otro en proceso Antes no teníamos asesoría de personal técnico y pues ahora gracias a kioscos video digital he aprendido más acerca de cultivo de la maracuyá entonces gracias a esto ya llevamos la segunda cosecha Este cultivo es un cultivo de visitar todos los días para estar observando mata por mata, hoja por hoja, flor por flor para así mismo saber qué tenemos, qué novedades hay, qué enfermedades nuevas hay para de una vez combatirlas y eliminarlas Me siento muy contento porque me ha traído más ingresos me sirve a mí como productor para que a futuro tener un mejor producto He comprado maracuyá a Wilber porque me ha parecido muy excelente la producción que él ha cultivado de maracuyá Con Vive Digital más cerca de tu casa Emprende Crían Ayuda Solo faltas tú Tecnología en la vida de cada colombiano Vive Digital Mušić Festival Mastro Gracias.